Oye, oye para ahí que hablando de en estos días me pegué una embolatada a la berraca No, que había más perdido que la cédula Amparo Grisales No, fuera de charla, eh Ave María Cosa tan impresionante hermano, estaba yo embolatadísimo Entonces ahí yo todo perdido Y yo, ay juve madre, cuando me encontré una niña, una fufurufa De la vida difícil, entonces le digo yo Niña, hágame un favor, ¿a cómo estamos hoy? Dijo, a cien mil y la pieza